9 con 29 minutos, hoy es viernes, entramos al callejón, al callejón informativo de José Alam Chávez y su comentario en este viernes, amigo. Mi estimado Gabriel, me da mucho gusto saludarte como cada viernes y saludar a tu auditorio. Bienvenido, hoy vienes con esa chamarra, bonerita, cazadora. ¿A usted del clóset? Claro, está padre. Hasta el último rincón de mi clóset. Ah, muy bien, amigo. Pues creo que has escuchado que la discusión ahorita a nivel nacional es la terna que presentó el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República para renovar dos espacios que se abren en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que terminan sus periodos de gestión Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa. Ha llamado la atención que entre estas propuestas y de esa terna que es presidente al Senado, llama la atención la presencia del Procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez. ¿Por qué? Pues porque lo ligan a temas escandalosos, por ejemplo, el caso Tlalaya y lo que consideran que son unos resultados negativos de la Procuraduría Mexiquense. Pero tenía justificación, digamos, ¿no? Claro, hasta ahí es un tema, aparte, lo que yo planteo esta noche es que esta de concretarse y de que en caso de que las dos terceras partes del Senado de la República aprobaran que Alejandro Gómez Sánchez sustituya a Juan Silva Mesa, un destacado ministro de esta corte, significaría el empoderamiento de una corriente que en materia de seguridad pública ha tenido el control del país, la política de seguridad. Una corriente que logró en su momento tener el respaldo de juristas, de políticos, de empresarios, destacada gente de la sociedad a nivel nacional. Este grupo lo inició Marcos Castillejos Escorbar, un abogado que fue asesinado afuera de sus oficinas en Mazatlán, en la corona condesa del DF en el 2008. Bueno, el hijo de Marcos Castillejos, ese prestigiado abogado del que les hablo, es Humberto Castillejos, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, con quien se desempeñaba Alejandro Gómez antes de venir como procurador de justicia del Estado de México. Cuando hubo un clima de, cuando se le dio el tema de inseguridad en el Estado, llegaron dos personas recomendadas por la Presidencia de la República del Estado de México. Una de ellas es Alejandro Gómez, quien era asesor de Humberto Castillejos, hijo de este abogado. Bueno, hasta ahí vamos bien. Marcos Castillejos tenía, impulsó en su juventud a quien era esposo de su hija, su exyerno, Luis Cárdenas Palominos, que era el director de la Policía Federal a nivel nacional, que tenía el control de esta policía, y se desempeñaba a otro personaje que impulsó el propio Marcos Castillejos, que era Genaro García Luna, el secretario de la Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Hasta aquí van cuadrando, creo que para dimensionar lo que este grupo está a punto de conquistar. Genaro García que vive hoy en Miami. Y que también fue señalado en su momento por todo el tema de inseguridad equivocada, y que incluso se hablaba de que se habían fincado responsabilidades. También se le atribuyeron a Luis Cárdenas y a Genaro García Luna el montaje de la francesa que conocemos como Florenca Cés, que fue acusada de la banda de secuestros de los Vallarta, y que finalmente fue liberada y hoy está en su país, Francia, disfrutando de la bondad de la libertad. Y demandando al país. Claro. Con una demanda muy importante. Y además, sin aclararse qué ha pasado con la denuncia en contra de Cárdenas Palominos y de García Luna, ¿no? Ella por lo que vivió. Luis Cárdenas Palominos fue hijo de un personaje que se llamaba Coctemo Cárdenas Ramírez, que fue director de la Policía Federal con Carlos Jan González en el DF, y trabajó en la Dirección de Seguridad Nacional con Jorge Tello Peón, para que vayamos cuadrando todo. Jorge Tello Peón. Para que vayamos cuadrando toda la... Encargado este último de la conformación, digamos, de los penales de los centros de alta seguridad en el país. Claro. Alfredo Castillo era de este equipo de Luis Cárdenas Palominos, de Genaro García Luna, y trabajaba en la Policía Federal. Después viene recomendado, cuando Enrique Piñeto era gobernador de ese estado, hacerse su procurador en el Valle de México, y de ahí escala, más adelante, a ser procurador de justicia del Estado de México. Quiero decir que este grupo que inició Marcos Castillejos, un prestigiado abogado, pues ha tenido el control de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Federal en los dos gobiernos para esos pasados. Luis Cárdenas Palomino dejó la función pública para tomar el tema, para hacerse cargo del mando de seguridad del Grupo Azteca de Ricardo Salinas Pliega. Imagínese usted las alianzas que tiene. Deja la Policía Federal para tomar todo el control de seguridad de Ricardo Salinas Pliego, y eso se empieza a... Que es uno de los hombres más ricos de México. Uno de los hombres más ricos de México. Han tenido la Procuraduría General de Justicia en un estado poderoso como el Estado de México, con Alfredo Castillo Cervantes, hoy titular de la CONADE, y con Alejandro Gómez Sánchez. De concretarse, y que en caso de que el Senado de la República apruebe el nombramiento de Alejandro Jaime Gómez Sánchez como ministro de la Corte de este país, pues será la consolidación de esa corriente que lleva varios años apostando por el control del tema de seguridad en México, y ahora quiere un espacio en la Corte donde se dirimen todas las controversias de índole constitucional de este país. Hay quien dice que es un muy mal chiste la nominación en la terna del Procurador del Estado. Bueno, nada más trato de dibujar este organigrama para entender que es una propuesta de Enrique Peña Nieto, pero los intereses que los han cobijado vienen desde los exenios anteriores y son grupos poderosos con muchas alianzas tanto de empresarios como de políticos y como de propios juristas. Y ahora en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación... La consolidación, ¿no? Claro, y cerrar el círculo de un poder que tiene el control de la justicia y de la seguridad. Y en algún momento podrían llegar ahí los temas ligados a García Luna, a Felipe Calderón y a Cárdenas Palominos. Muy bien. Amigo, muchas gracias por ese análisis tan completo y tan profundo que haces este viernes. ¿Dónde te podemos leer? Mi estimado Gabriel, pues los invito a que me lean en callejoneinformativo.com.mx todos los días. Mi columna política en el periódico impreso La Calle. Hoy estamos los miércoles a las 10 de la noche por este canal en Juego de Manos. Y en la red de los sales, arroba José Alam y Facebook José Alam Chávez. Nuevamente, gracias amigo. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Que pases muy buenas noches. Ahí está el comentario. Como todos los viernes, este callejón informativo al que entramos hoy. Hoy entramos profundo al callejón con José Alam Chávez. Hola, buenas noches. Soy Usual.